¡Que bien se sienten arriba! ¡Hey millonarios! Chequen como tenemos por ahorita esta parte de nuestro closet porque pronto vamos a tener nuestro vanity se los vamos a hacer actualización así es como está todo nuestro pulserío y joyerío Oye, y hay que compartirles esto que me acabas de decir yo siempre había visto esta pulsera antes de conocer a Ale y me preguntaba de qué significaba y yo se la había visto a Ale pero explícales de qué trata esto sí, es que lo más probable es que ellos o sea, ustedes millonarios ya la conozcan vean, es una pulsera que se hizo muy popular después de que esta marca lo sacó es la marca Lokai si es que lo estoy diciendo bien representa balance balance total porque, haz de cuenta a estos bolitos se les llama como bits, ¿no? entonces cada bit tiene agüita y tiene un bit que se supone que es tierra del punto más bajo del planeta que es el mar muerto entonces aquí tienes como lodo del mar muerto hay trabalenguas y del otro lado el bit es del punto más alto de la tierra que es el monte Everest ya, o sea, obviamente ustedes se pueden meter a investigar yo también investigué incluso gente en videos cortando como las bolitas a ver qué hay y está súper padre porque lo que representa es balance porque lo que Lokai intenta decir con esas pulseras con esos brazaletes es que siempre te acuerdes que cuando estés en tu punto más bajo o sea, cuando estés en el hoyo algo muy malo esté pasando estés en una situación muy difícil que recuerdes que siempre hay camino hacia arriba o sea, que lo que tú tienes que hacer es levantarte y no quedarte ahí en donde mismo es como para simbolizar esperanza en cambio el punto alto que es el monte Everest es para simbolizar cuando estés en tu peak cuando estás teniendo un chorro de éxito todo te está yendo bien tienes mucho dinero estás agradecido y apreciado por todo o sea cuando todo te está yendo bien en tu vida y que tú puedas seguir humilde y que te acuerdes del yin yang que en la vida todo es balance y que cuando te esté yendo súper bien recuerdes de donde viniste y tus momentos bajos y donde provienes y todo y cuando te esté yendo mal sepas que hay esperanza y que las cosas pueden cambiar y mejorar muchísimo más ahora entiendo por qué me llamaba tanto la atención la pulsera te lo juro que sí y nunca había ahondado en el tema y ahora que la sentí hasta más poderoso me siento ok vamos a armar aquí un mini set en el cuarto para mostrarles el instagram de Juan Diego Gómez una foto que me estaba mostrándola otra vez Giovanni así como que tienes que ver los comentarios y vamos a reaccionar a esto ay, me está prendida la luz ¿a qué la tenemos aquí? la foto de Juan Diego dice empleado versus emprendedor empleado primer mes 900 mes 2 900 mes 3 900 mes 4 900 mes 5 900 mes 6 900 mes 7 900 y el emprendedor dice mes 1 200 mes 2 100 mes 3 300 mes 4 500 mes 5 otra vez 100 mes 6 500 ah pero mes 7 2350 ok podemos hacer esta dinámica en los comentarios pueden ir escribiendo lo que ustedes lo primero que piensan al ver esta imagen y todavía si quieren no le piquen enter ni nada pero después vamos a dar nuestros puntos de vista vamos a leer los comentarios que la gente está escribiendo debajo de esta foto y vamos a hablar un poquito de las diferencias de mentalidad de empleado versus emprendedor que esperemos que les ayuden porque ya saben que este es un canal para hacernos millonarios y la palabra millonarios no es solamente en bolsillo también es de mente o sea nuestra forma de pensar de cuerpo y de alma es hacernos ricos de todos estos temas o sea un balance entre todas las áreas es convertirnos en seres prósperos y abundantes en todos los sentidos porque si es cierto la palabra millonario el primer pensamiento que tiene alguien es dinero 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 ah un millonario dinero tiene mucho dinero pero no o sea para poder tener ese mucho dinero hay que tener mucha mentalidad mucha espiritualidad si y es cierto que hay muchas personas que tienen dinero que no son espirituales y no son buenas personas y yo lo que pienso es que esas personas no les perdura el negocio o sea no son felices en verdad entonces es cierto de que te sirve el dinero y tanta riqueza monetaria si no tienes felicidad es por eso que para si ser felices con dinero porque no están peleados el dinero y la felicidad ni Dios para si ser felices en conjunto tiene que haber un balance es por eso que nos llevamos hay que hacernos millonarios para todos los nuevos que no sabían por supuesto nosotros estamos en nuestro camino a ser millonarios de bolsillo nosotros queremos ser inversionistas tenemos metas les hemos platicado en algunos videos y episodios del podcast entonces entiendo que todavía no tenemos la perspectiva de un millonario como Juan Diego Gómez todavía no tenemos como ese termostato financiero para nosotros saber qué se siente estar en la mente de alguien que es millonario monetario entonces pues lo que les vamos a estar platicando ahorita es en respecto a nuestra perspectiva de hacer ese cambio de mentalidad cuando todavía estás construyendo tu riqueza o sea apenas y en base a lo que hemos aprendido durante este tiempo emprendiendo de tener mentores de tener personas que tienen los resultados que nosotros queremos que Juan Diego es una de esas personas personalmente lo conocí en un evento y pues es una super persona ¿no? de hecho como lo que predica es o sea todo lo que te comparte todo lo que te hace crecer es porque él ya lo vivió tuvo una experiencia así como nosotros todo lo que les compartimos tratamos de hacerlo o lo hacemos desde nuestra experiencia ¿no? desde nuestra perspectiva lo que hemos aprendido y lo que hemos desarrollado hasta este momento entonces por eso queremos compartir este tipo de información para que ustedes también empiecen a ver qué perspectiva tienen ahorita y cuál es la que puede ser que tengan después de ver el video o que pase un tiempo y sigan alimentando su mente digan oh ahora entiendo por qué pensaba esto ahora entiendo por qué decían esto creo que para poder ser empresario e inversionista primero sobre todo si no tienes muchísimo dinero ya para detrás vas a invertir y convertirte en inversionista primero hay que ser emprendedor que es lo que o sea si tú quieres libertad financiera y realmente quieres abundancia haciendo lo que te apasiona y poder tener tiempo para lo que tú quieres entonces sí vas a tener que pasar por esa línea muy fina de convertirte en emprendedor para ya después dejar de ser emprendedor y ser empresario al principio de la vida de los emprendedores no manchen o sea no se gana nada al contrario pierdes dinero porque estás invirtiendo 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 que no es pérdida en realidad es inversión de tiempo dinero esfuerzo exacto pero en tu mentalidad de empleado tú estoy perdiendo ni estoy ganando ni me está funcionando cuando es todo lo contrario es una inversión y en esa inversión estás adquiriendo experiencia aprendizaje y estás cada vez como aumentando tu nivel para poder realmente dar ese salto cuántico a lo que tú quieres ser uno de los comentarios que más me llamó la atención que fue por lo que le dije Ale mira estaría muy padre comentar esta información fue su idea este video hombre Juan Diego si haces la suma cobra más el empleado para que vean como aún así la gente se quiere ir como al por qué este post está mal más bien a lo que se refiere el post es que el emprendedor cada vez va a ir ganando más y sí hay veces que o sea no es una gráfica así perfecta es lo que dice el post es como ondas pero si llega o sea hay saltos cuánticos dentro de la vida de un emprendedor y de su cheque hay saltos cuánticos que es lo que yo pienso que Juan Diego está intentando decir aquí sí y a lo que yo estuve viendo en los comentarios como sobre todo esta persona que dijo el empleado está cobrando más el simple hecho de que se haya puesto este post no te está diciendo tienes que ser emprendedor deja tu empleo no está diciendo eso porque vi otros comentarios que decían por qué por qué asumes que todos tenemos que dejar de ser empleados también yo soy feliz siendo empleado y es lo que nosotros hemos comentado anteriormente que nunca le hemos tirado a nadie por ser empleado ese no es el punto que a lo mejor en su momento nosotros pensamos que siempre era mejor ser emprendedor o empresario pero entendimos que no es así o sea si la gente es muy feliz con su empleo y le encanta se apasiona por lo que sabe y lo que hace adelante ese es el punto ese es el punto tener empleados felices y aquí mucha gente atacaba el post porque cómo asumes que todos queremos ser empresarios o todos queremos ser emprendedores o que nadie debería ser empleado tú como emprendedor si realmente quieres seguir esos pasos si realmente quieres seguir ese camino vas a tener que vivir este tipo de experiencias sobre todo en lo monetario siendo empleado pues sabes cuánto te van a pagar cuándo te van a pagar es un ingreso seguro por cuánto tiempo te pueden pagar esa cantidad o si te pueden dar un ascenso y cada cuántos años te pueden dar el ascenso y siendo emprendedor pues es un es un es un juego de azar sí es un juego de azar porque no sabes tú te tiras como le hemos dicho te tiras al precipicio vas construyendo tu avión y sobre como vas construyendo tu avión pues esos ingresos van creciendo o sea los primeros meses la estuviste ahí medio perreando la estuviste batallando un poquito y llega el séptimo mes y pum se da un salto cuántico de dos mil trescientos cincuenta dólares qué pasó después de esos siete meses para ello quiero compartirles este mensaje este comentario que dejaron aquí en siete meses ganó más dinero el empleado pero estoy seguro que en los siguientes siete meses triplicó los ingresos el emprendedor y el empleado sigue con sus novecientos al mes a lo que hace referencia la imagen es que el empleado haga lo que haga va a ganar lo mismo mientras que el emprendedor aunque no tiene una base de ingresos fijos al mes tiene la posibilidad de llegar a ganar mucho más exactamente en un tiempo a llegar a delegar funciones y más bien necesitar empleados que cubran cargos no hay como ser emprendedor no es fácil muchas veces vas a caer pero el día en que llega tu recompensa a tanto sacrificio entenderás que todo valió la pena creo que eso es lo más importante que el empleado nunca por más que le voy a poner el triple de esfuerzo al empleo el cheque va a seguir siendo el mismo en cambio el emprendedor entre tú más hagas entre más tiempo inviertas entre más te muevas tu cheque sí crece y claro trabajando inteligentemente para que en un futuro el emprendedor pueda dejar de trabajar y delegar a sus empleados o lo que sea sus inversiones y pueda tener libertad financiera en cambio el empleado si deja de trabajar deja de ganar una de las cosas más importantes aquí no es tienes que ser empleado tienes que ser emprendedor creo que eso es una mente muy cerrada habemos muchísimas personas en todo el mundo con diferentes tipos de gustos y pasiones si quieres ser un doctor tienes que estudiar medicina y tal vez no pones tu propia consultorio ajá tal vez trabajas en un hospital ¿sabes? y eso está bien si es tu pasión yo creo que la cosa más importante a tener en cuenta es que tú veas cuál es tu meta y cuál es tu pasión si tú quieres tener libertad financiera pero te apasiona algo que tiene que ver con una carrera y un empleo qué mejor no tener que depender del empleo si no va estás en tu empleo porque lo amas porque es tu vocación qué tal si eres maestro pero tienes libertad tú en realidad puedes un día decir este año no voy a trabajar me lo voy a tomar de para viajar y luego regresas porque es tu vocación eso es muy diferente y creo que bueno creemos que el mundo necesita de más personas que hacen apasionadas por su trabajo cual sea y una de las razones por las que nosotros nos encanta emprender o sea nosotros no tenemos en nuestro corazón el poder ser empleados ya lo hemos intentado no nos funciona nos frustramos y vivimos muy apagados no significa que sea el caso de todos simplemente que en nuestro caso nos sentimos claustrofóbicos como enjaulados como leones enjaulados sí así bueno así lo he sentido yo sí que no podemos sacar nuestro full potencial que no podemos respirar el aire bien sentarnos a tomar una casa de café que quisiera ir de un lado para otro sin que alguien me tenga que decir oye ya te tienes que regresar oye tienes que venir a tal hora oye si yo decido estar aquí grabando es porque realmente lo decidí no porque alguien me lo está imponiendo exactamente pero sabemos que pues hay mucha gente que pues le gusta que pues que le digan que hacer exacto que les digan que hacer y está bien y están felices o sea sin quejarse ganando lo que quieren ganar sin quejarse de cuánto ingreso tienen tener un estilo de vida que les gusta porque esta es una de las cosas que se pueden este malinterpretar con este tipo de post de que mucha gente pues entonces nos estás tirando a los que trabajamos a los que ganamos cierto sueldo y pues no es así simplemente se está dando una perspectiva de lo que es ser un empleado o un emprendedor y yo le decía Giovanni que porque la audiencia de Juan Diego Gómez o sea literalmente su marca hasta su propio Instagram se llama Invertir Mejor su audiencia son emprendedores e inversionistas no va a hablar de cosas de cómo beneficiar a los empleados porque no es su audiencia la cosa es que los empleados son las masas y los que no tienen la mentalidad correcta una perspectiva de hey aceptamos a todo tipo de personas empleados o emprendedores y son los que van a comentar a su Instagram es lo más chistoso pues nos gustaría cerrar con este pensamiento porque es algo que Giovanni y yo ya hemos platicado y estamos súper de acuerdo en esto y es que nosotros o sea personalmente y porque lo hemos vivido preferimos estar trabajando arduamente por lo que queremos e ir construyendo algo que tal vez puede que tarde años que eso ya pasó esos años ya pasaron nosotros ahorita ya dimos un salto muy cuántico en escalones ya lo vivimos y cuando lo estábamos viviendo tuvimos esa mentalidad de que sabes que me vale y empezamos a estar agradecidos porque estábamos viviendo esa vida a estar en un empleo en el que bueno es que porque temporalmente necesito pagar esto o es que para por lo menos tener tantito ahí es donde está la gran diferencia en la filosofía o sea si tú eres una persona que está intentando emprender pero está todo miserable y frustrado pues la neta no está cool es simplemente tener un deseo tan ardiente que sepas que esos primeros años de emprender van a valer la pena pero si realmente estás súper mega infeliz y te está dando depresión por andar emprendiendo tal vez no sea algo para ti que si estás en frustración estás en negación estás en tristeza pues obviamente vas a te vas a va a ser un círculo vicioso en el que te vas a mantener vas a estar como en la famosa carrera de la rata vas a estar dando vueltas dando vueltas dando vueltas en lo mismo y nunca vas a salirte de esa rueda para ir por lo que realmente quieres exactamente justo si uno que hace rato vivía y estábamos desayunando y le estaba platicando a Giovanni como es que una fab me escribió y me dijo así como que Ale el universo te puede dar y quitar cosas y yo le estaba comentando justo esto de que el universo Dios no es como que nos da cosas entonces si no nos da cosas tampoco nos las puede quitar las cosas ya están ahí o sea lo que tú quieres lograr las cosas materiales y las no materiales que quieres tener en tu vida ya están ya existen lo que está pasando es que hay un bloqueo de energía entre tú y ese algo hay algo hay una pared que tú tienes que remover para que lo puedas ver entonces esa pared ahí es donde utilizamos la ley de la atracción y la actitud positiva y todo porque vas removiendo esa energía porque todo lo que tú quieres ya está ya existe porque el universo es tan grande es infinito y es abundante que es por eso que lo que estaba comentando Giovanni es totalmente cierto y real porque tú primero tienes que cambiar para que todo tu alrededor empiece a cambiar y vean qué tan potente toda esa mentalidad por un post en Instagram la mentalidad lo es todo y pues en los comentarios se ve reflejado muchísimo qué tanto desarrollo personal tiene cada quien bueno millonarios nos tenemos que retirar nos tenemos que ir ya de ya esperamos sus comentarios en la cajita de descripción su like y suscríbanse si no lo han hecho bendiciones y buenas vibras de Giovanni y Alejandra gracias por ver el video ¡Suscríbete!